En diciembre del año pasado se inauguró la planta procesadora de carne, con una inversión cercana a los 189 millones de colones de fondos de transferencia directa del Ministerio de Agricultura y Ganadería a la Asociación de Porcicultores Avanzando Juntos de la Zona Sur. Rolfo Fallas, presidente de la agrupación, dijo que van trabajando en el uso de la planta, porque en primer lugar lo que están haciendo es convencer a la población del trabajo que llevan a cabo. La planta ahí va, cuesta mucho, cuesta mucho, pero estamos trabajando sobre eso, entonces ya estamos, por lo menos estamos trabajando en vender nuestros propios animales, los cerdos de la cooperativa y ganado también de la zona y de nuestros asociados también. El mercado es duro, según indicó, pero están haciéndolo fuertemente. A la semana están matando unos 60 cerdos, pero la intención es aumentar esta capacidad. Pues es muy duro, porque el mercado está muy competitivo, entonces nosotros vamos despacito, ahorita no es tanto lo que se mata, siempre unos 30 cerdos por semana. La idea es llegar a matar 100 por semana, pero es algo que saben que lograrán poco a poco, esto porque la planta tiene capacidad de matar hasta 300 cerdos. Pues la meta la tenemos ahora a corto plazo, porque ya, ya, ya ahora estos días uno ve que ya la gente está creyendo más en el proyecto, entonces nosotros pensaríamos que en este próximo año ya lograríamos, este, por lo menos sacar la producción de nuestros asociados y clientes. ¿Cuánto es esa producción? Alrededor de unos 100 cerdos por semana, 150. Como casi que duplicar lo que hacen ahorita. Sí, exactamente. Con esta planta, los porcicultores tienen un sello que los identifica, por lo que piden a los consumidores el apoyo. Cabe mencionar que COPE Avanzando Juntos también lidera con gran éxito la fábrica de concentrados que se encuentra justo al lado de la planta de deshueses que está ubicada en Daniel Flores de Pérez Celedón.